Hola amigos de YouTube, en este video tutorial les voy a enseñar a cómo crear el archivo .htacess de una manera fácil y sencilla Este archivo es popularizado por HTTP Apache para realizar configuraciones de seguridad y otro tipo de configuraciones en nuestro sitio El archivo .htacess realmente es muy importante, ya que podemos permitir y restringir el acceso a nuestro sitio de ciertas direcciones IP Podemos por ejemplo, como por ejemplo, les puedo decir que si tenemos nuestro sitio, tenemos nuestro panel administrativo Para ingresar a nuestro panel administrativo debemos logiarnos por una página Con el archivo .htacess le podemos decir que solamente desde nuestro computador, desde nuestra dirección IP Se puede ingresar a esta página de login y en ninguna otra parte más Podemos coger direcciones URL largas, complejas y difíciles de recordar Y ponerlas más cortas, más sencillas y mucho más fáciles de recordar Podemos no permitir el ingreso por ejemplo a Bost y Arañas Web Así como también personalizar los errores que no salen Como por ejemplo el error 404, donde nos dice que no existe la página No encuentro el recurso al cual hemos hecho la petición Normalmente nos mostraría información del Apache, información que realmente no se debe mostrar Con el htacess lo que vamos a hacer es mostrar y personalizar páginas de errores Para cuando sucedan este tipo de cosas, así como el error 401, acceso no permitido En fin, podemos realizar un sinfín de cosas y podemos realizar restricciones para directorios de nuestro sitio Para crear el archivo .htacess es muy sencillo, en este caso lo podemos crear en cualquier parte del computador Yo voy a crearlo por aquí en la sesión de videos Entonces simplemente clic derecho, le doy en nuevo Y selecciono documento de texto, vamos a elegir el blog de notas Después de que hayamos elegido el blog de notas, entonces vamos a abrirlo Y voy a cambiar, vamos a abrirlo del todo Y voy a guardarlo, después de que abra el archivo blog de notas Voy a archivo y presiono guardar como Después de que presione guardar como Voy a borrar todo esto de aquí Y voy a colocar .htacess Perfecto, y simplemente voy a presionar el botón guardar Entonces en este caso, ya nuestro blog de notas ya quedó como archivo .htacess Como pueden observar, aquí se ha creado nuestro archivo Aquí está el blog de notas que utilizamos para crear el archivo Y aquí ya está el archivo .htacess guardado En estos momentos me aparece con el símbolo de NetBeans Que NetBeans es un entorno de desarrollo Cuando yo voy a programar por ejemplo en PHP Voy a utilizar JavaScript, GQuery, yo utilizo este entorno de desarrollo Entonces como yo los archivo, los abro en NetBeans Entonces inmediatamente me aparece el simbolito acá en el archivo .htacess que he creado Ahora para ponerlo en algún directorio en mi página, en mi proyecto Simplemente le doy clic, voy a darle en este caso copiar Voy a disco del C, ZAMP, voy a buscar la carpeta donde tengo mis proyectos Htdocs, porque estoy trabajando con el ZAMP Y estos son los proyectos que he realizado Por ejemplo, este es uno de los proyectos que estoy realizando en WordPress que se llama Desastres Le doy clic, inmediatamente clic derecho, pegar Y ya que al htacess he pegado en toda la raíz de mi proyecto que estoy realizando en WordPress He llamado Desastres Y aquí puedo hacer restricciones y configuraciones Si yo quiero hacerle alguna configuración a alguna carpeta Pues simplemente pongo el archivo .htacess dentro de una carpeta También puedo llegar y poner ese mismo archivo en una página que estoy realizando por aquí A puro código limpio como se dice, se llama Mundo Prehistórico Lo estoy haciendo con PHP, GQuery, JavaScript y CSS Y también puedo colocarlo aquí en toda la raíz de mi proyecto que estoy realizando con PHP Y si yo lo que quiero es hacerle una configuración de seguridad al administrador Para ingresar al panel administrativo Que solamente puede ingresar yo, por ejemplo, desde mi computador Entonces aquí simplemente pongo el archivo .htacess Pongo el archivo en el directorio donde quiero realizar esta serie de configuraciones Ya si quiero abrir el archivo, pues muy fácilmente Puedo darle clic derecho, abrir con Puedo decirle bloc de notas Inmediatamente se me abre en bloc de notas Y puedo empezar a digitar el código .htacess que requiero O en este caso Como lo tengo en NetBeans Pues simplemente le doy clic derecho Inmediatamente se me abre en el entorno de desarrollo NetBeans Donde pudiésemos decir que se ve mucho mejor Entonces ya se abre NetBeans Y puedo empezar a ingresar todo lo que es el código . Todo el código .htacess para las diferentes configuraciones de seguridad Bueno amigos de Youtube, espero les haya gustado este video tutorial En este video tutorial vimos como crear el archivo .htacess Para el próximo video tutorial les voy a enseñar a como ingresar códigos y configuraciones de seguridad para este archivo Como pueden observar ya se abrió aquí en NetBeans por ejemplo Aquí está cargando y ya aquí simplemente empezaría a digitar los códigos .htacess Luego de Youtube como les estaba diciendo para el próximo tutorial les voy a enseñar ya a escribir el código .htacess Para realizar diferentes configuraciones en nuestro proyecto Espero les haya gustado el video y chao ¡Gracias! ¡Gracias!